En el estado portugués, en los llanos venezolanos, los partidos de oposición avanzada progresista y un nuevo tiempo se encuentran en campaña para las elecciones municipales. Pese a la decisión tomada a nivel central por parte de la coalición de partidos de la mesa de unidad democrática de no participar en los comicios municipales de diciembre, las tarjetas de avanzada progresista y un nuevo tiempo decidieron respaldar al dirigente social Ángel Galíndez quien presentó su plan de gobierno asegurando que rescatará al municipio de Guanare tras más de una década en manos del oficialismo, a fin de fortalecer la seguridad y los servicios públicos. Con estas palabras usted se sensibilice y no le deje todo el régimen. Usted tiene que salir a votar, salga a votar, porque si usted me da ese apoyo, yo estoy seguro que vamos a alcanzar la alcaldía. Allí va a aparecer abajo y a la derecha en la pantalla electoral la tarjeta de avanzada progresista. Ese es uno de los partidos que me está apoyando, así como también me está apoyando el partido Un Nuevo Tiempo. Y ese partido, esa tarjeta aparece también abajo y a la derecha, abajo y a la derecha también, al lado de la tarjeta de avanzada progresista. De modo pues que yo los invito a ustedes a votar allí. Galíndez aseguró que de ser electo consultará a la población en relación a asistir o no a la juramentación ante la Asamblea Constituyente Oficialista. Si mi pueblo, que me va a dar la mano de ser alcalde de Guanare, si tengo que hacerlo, por indicar a mi pueblo, tendría que hacerlo para que mi pueblo alcance sus beneficios y que los recursos de mi Guanare no se los lleven para otro lado y nos tenga que pasar, como pasó por allí en una oportunidad que lamentablemente se perdió quien era el representante o el gobernador que íbamos a tener en ese estado. Pese a que oficialmente solo cuenta con dos tarjetas, diversas individualidades pertenecientes a otras organizaciones políticas de la entidad han expresado su apoyo al candidato, entre ellos el exgobernador y dirigente de oposición Iván Colmenares. Desde Portuguesa informó Manuel Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!